¿Y si Thermomix te ayudará aún más en la cocina? Descubre el nuevo accesorio cubre cuchillas y pelador de Thermomix. Este accesorio, completamente rediseñado, aporta una mayor comodidad al cocinar. Solo tendrás que colocarlo sobre las cuchillas para proteger los ingredientes durante la cocción lenta o al vacío. Ahora, el nuevo accesorio cubre cuchillas y pelador de Thermomix, fabricado en acero inoxidable, también limpia y pela los ingredientes por ti. Con solo tocar un botón, los ingredientes quedarán completamente pelados sin acumular restos ni ensuciar la cocina. El accesorio cubre cuchillas y pelador de Thermomix es cómodo, eficaz y reduce significativamente los residuos en comparación al pelado manual. Además, es muy fácil de limpiar. A partir de ahora, aumenta tu éxito cocinando y permite que Thermomix se encargue de preparar los ingredientes, mientras tú disfrutas del placer de cocinar.